...en Puebla de Moc, el Sago Chándole. El Carpeño de Moc, y el Bichangay Tuspe, y el Guadachuk, Berris, a dir así, no hay ni todo. Frente a quienes de manera interesada están pregonando la invidiabilidad del sistema público de pensiones, reiteramos que esta es la mejor opción para garantizar nuestras pensiones. Por ello, exigimos a los gobiernos y parlamentos, tanto del Estado como los de la Comunidad Autónoma Vasca, que adopten las decisiones precisas para defender y asegurar la financiación del sistema público de pensiones y garantizar pensiones públicas dignas, justas y suficientes, repartiendo equitativamente la riqueza. Pensión, sistema, público, aren, esintazuna, al darrik atzen ari direnen aurrea, berriro diogu gure pentzoiak bermatzeko, aukerarik onena sistema públicoa dela. Horregatik, estatuko zein Euskal Autonomia Erkidozoko Gobernoei eta Parlamentuei, eskatzen diego behar direnen erabakiar arditzatela. Pentxo sistema, públicoaren, finanzak eta defendatzeko, eta ziurtatzeko neurriak. Pentxo público duinak, bidezkoak eta naikoak bermatzeko neurriak. Eta aberastasuna, berdintasunez, banatzen. Erdurritzatzen, benotitzugun egin D densl tillocero sauzten, bortzatzen egin D deadlineus zen. Edurritzatzen Dizibuatintza abuñeak eskura hitzaten naiko dilu dago. Espainiako estaturako, Europako gutun sozialak eskatzen duen bezala. Mila talarrogei euroko gutxieneko pentsioia eta gutxieneko soldata mila berreun eurotan. Kotizazio sozialak handitzeko. Ganar la batalla para garantizar unas presiones dignas para nuestra generación y las futuras depende de nuestra capacidad de movilización. Nuestra unidad nos da fuerza. Llamamos a todos los sectores sociales, jóvenes, mujeres, trabajadoras y trabajadores y a las organizaciones que lo representan a participar en esta lucha que es de todas y todos. Gure txat eta gure seme alabentzako pentsio duinak bermatzeko borroka irabaztea mobilizatzeko dugun gaituzanaren menpe daude. Gure batasunean dago gure indarra. Gizarteko sektore guztiei, gaztei, emakumei, langilei eta ordezkatzein dituzten erakundei dei egiten diegu guztiona den borroka honetan parte hartzeko. Y para acabar, todas y todos sabemos que este próximo jueves, el día 30, hay convocado la huelga general por parte de la mayoría sindical de Euskadi. Desde el movimiento de pensionistas, al ser transversal y plural, no debemos posicionarnos a favor ni en contra de dicha huelga. Cada persona que reflexione y actúe en consecuencia. Eta bukatzeko denok dakigunez, da torren oztegunean iliako gitamar, greba horokor bat dago Euskadiko gehiengo sindicalak detuta. Pentsuadunen movimendutik, zeharkakoa eta nitsa denez, ez dugu greba horren aldeko elokotrako jarrera hartu behar. Pertsona bakoitzari horretaz, pentsatzeko eta gero jardutzeko animatu egiten diogu. Pertsona bakoitzari horretaz, pentsuadunen egin gandik ikas desagun. Para que haya unidad de acción en esta lucha que es la de todos y todas. Aprendamos de nuestros vecinos de Francia, donde ha habido unidad de los sindicatos y organizaciones sociales en defensa del sistema público de pensión y desvalo. Sindicato gustiei, dei egin nahi diegu, gustiona den borroka honetan, batasuna egon badin. Frantziako langile engandik ikas desagun. Non sindicato eta erakunde socialen batasuna egon den pentsu sistema públicoaren pertenza. E, como siempre, goberneken goberne, las pensiones se lepienden. Eta bete de sala, goberneak ekin, ego deztuarekin, ontsullak, gozopatzen, ozkarrekin. ¡Esta batalla! 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 ¡Esta batalla!